Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Levi Yato y estamos aquí en Tomb Raider, un día más continuando donde lo dejamos en el segundo episodio buscando algún talismán que no estará por aquí, porque lamentablemente tengo mala suerte. Estamos aquí en Tomb Raider, en el anterior episodio conocimos las desventuras de una joven arqueóloga que una excursión de la universidad le sale mal y bueno, ya tengo un pico, ya tengo un pico reforzado y vamos allá. También he vuelto atrás en la zona y he ido cogiendo cositas para tener experiencia y tal, dije que no me lo iba a salir al 100% pero soy imbécil, así que... Al 100% no, desde luego, porque no he pillado los talismanes, me quedan... Ah, vale, digo, la va a sostener. Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Químico? Doctor Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda, Gímico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. La herida que tienes ahí. Tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. No te la has tratado mucho, ¿no? Eso sí, vivimos para contarla. Digamos que tu herida te ha venido más bien sin cuidado. Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Madre mía, qué asco de persona. Seguramente por su culpa. No podemos cuidarnos de ellos. Oh, vaya. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. Iremos. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? A ver, Lara. A ver, Lara. No, por favor. Déjame. O sea... Que sí, que quizá no sea la mejor idea, pero... ¿Tú de verdad creías, Lara, que una mejor idea era ponerte a pegarle estilos a esta gente? No sé. O sea... Estaba con las manos en alza. Habla en ruso. Habla en ruso. Adiós. Adiós. Jópez con el ruso. ¿Cuándo han incendiado el bosque? Eso me lo he perdido, eh. Cobertura. Ay, me vieron. Vaya, perdona, eh. No sabía ni que me estaba cubriendo. Como no hay botón de cubrirse, simplemente es ponerte al lado de... Bueno, sí. A cubierto. Estoy a cubierto. Muy bien. Pero ¿cuántos éramos en el barco? Si no éramos muchos, eh. Vaya, hombre. Ahora no hablan en ruso. Cállate, niña. Ah. Es por ahí, ¿no? Vale. Oh. Oh, no. No va a haber muchas más zonas de sigilo, por no decir... Bueno, todas. En todas zonas puedes hacer sigilo primero. Para matar a uno o dos. Oh, me acuerdo. Hay un quick time event. La primera vez lo fallé como dos veces seguidas, esto. Toma. Guay, ¿y te has desatado sin motivo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mierda! ¿Qué era con la E? Yo qué sé, tío. Perdona. Son demasiado botones muy rápidos. Otra vez. Me van a matar muchas veces, ya verás. Pero ya le voy a pegar un tiro, eh. Supongo que no es en una zona útil. Vale, a ver. Ahí te desatas por conveniencia el guión, eh. A ver, estás muerto, eh. No me fastidies. No me cuentes rollos, estás muerto. Mira, el primer... Bueno, iba a decir el... Claro, el primer hombre que mata a Lara. No tiene agujero. Solo le han pintado por encima. Vaya, hombre. Un perro. Voy a cerrar un momento la puerta. Con este momento triste os dejo. ¡Qué drama! Has matado a un hombre. Bueno, pues no te quedan. Es lo gracioso, que quedan unos cuantos. Arco Vestarma. Desde luego. ¡Oh! Pistola sombra automática. ¿Puedo meterme por aquí? No, vaya. Ahora no existe. ¿Cómo cambia al arco? Ah, sí. Ah, pero no tengo munición. Así que en realidad da bastante igual. ¿Cuándo han prendido fuego a todo esto, tío? Ya, ya, ya. No me deja cambiar. A lo mejor tienes que tener la pistola ahora para un script o algo. ¡Oh! Vaya, hombre. Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. Jope. Esta será mierdísima, eh. Un mundo de habilidad. Uy, que está vivo este. ¡Puede que está de mí! ¡Armada! ¡Puede que está de mí! ¡Puede que está de mí! ¡Puede que está de mí! Eh, vale. Si soy capaz de apuntar mínimamente. Bien. Saquear cadáveres. Ya, ya. O sea, claro. Una vez matas a uno, ya el resto te dan igual. ¿Vale? Ya Clara deja de hacer el drama. Ya realmente es necesario. Pero en el resto de juegos, ese momento todavía ocurre. En plan, los primeros que matas en cada juego de estos, en teoría estás también como muy... Como muy... ¡Oh, no! En plan, otra vez veo necesario matar. Pues es como una Fandrake, tío. O sea, ¿sabes con la gente que ha matado? Baja silenciosa. Maten silenciosamente a enemigos con el arco. ¡Adiós! Las mejores bajas, eh. Las silenciosas. Además, el cadáver ese se va a quemar. Así que bien por mí. Plantemos el botón izquierdo con el arco tensado para actuar a un tío que ahora lo que infuma es daño. O sea, dices... Vale. Vale, sí. O sea, de toda la vida. Gracias que me lo has dicho, eh. Nunca se me hubiera ocurrido. ¡Hop! Hay dos, eh. ¿Qué es? ¿Otro buque cisterna? Nah, parecía uno de esos barcos de impresión. Entonces tendrá cosas valiosas. ¿Has oído eso? Vale, quería ver si realmente esta cosa existía. Ahí va. ¿Ya está? Vale. Bueno, te regeneras la vida automáticamente, creo. No recuerdo un sistema de vida. Sí, te regeneras sola. Además, este juego no es como en Uncharted, que ya dijeron lo de que en realidad nadie recibía daño. O sea, Nathan no recibía daño, sino que era su suerte. Lo que bajaba, cada vez que te disparaban. La pantalla en rojo era su suerte y finalmente te daban un disparo decisivo. Aquí no, aquí te pegan la flecha en la boca, eh. ¿Y tú? Hombre, a ver. Me estoy seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. ¡Oh, Dios mío! Tienes que avisar al resto, Rod. ¡Qué miedo! No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Me estoy convirtiendo en un monstruo. Mato gente. No, hombre, se entiende. Esto hay que hacerlo en plan, coleccionable. No. Ah, sí. Hay que quemarlos estos. Ah, qué bueno. Vale. Faroles destruidos. Vale. Lo típico. Vas por ahí y dices... Si tiro un farol pasan cosas buenas. Ah, pues ahí habrá algo también. Seguramente. ¡Eh! Gracias. ¡Oh, viaje rápido! ¡Qué guay! Vale. Ay, pero no. ¡Ay, pero quería escucharlo entero! Pues no me ha dejado cambiar. A ver. Punto de habilidad. Tengo superviviente y cazadora. Es que están bien las dos, ¿eh? O sea, hay que subirlo todo al fin y al cabo. ¿Esto qué hace? A ver. Con el ejercicio mental debe tener más tiempo para juntar con el arco. Ah, vale. Estos están... Más munición se debe de manera frica. Vale. Más munición seguro. Perfecto. ¿Hay que podemos mejorar? Vale. El arco lo mejore a tope. La pistola se puede mejorar. El pico no. Y esto... A2-1-2 no hace falta. A ver. Capacidad de recargador a 10 balas. Aumenta el daño. Venga. De momento vamos a seguir viendo full arco, ¿eh? Pero... Bueno, saberlo. ¿Esto es una tumba, puede ser? ¿Esto huele a tumba? Ah, no. Vale. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado... Este es de Matías. Este hemos intentado huir en barco por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía que pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. Cuando nos dejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza. Una ola imposible. Estaba de nuestra barca. Saludidas como si fuese un juguete. Han muerto todos. Tenemos un herido en estado crítico. Los demás están evidentemente empezando a poder ser nerviosos. Y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan. Pero ellos no fueron parte de él. Son nerviosos y estúpidos. Todo un rastro en este lugar. Surge yo que intente abandonar la isla otra vez. Pero está bien de venir a ellos. Hacerlos solos y acaban de ir a tumbar. Tengo claro. Que no pueden salir. De la isla. Cuando intentan salir, se... Se va a la mierda. ¿Qué? Allá abajo habrá algo. No sé qué. Distracción. Disparas flechas hacia paredes cercanas a mis amigos para instraerlos. El padre Matías. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. ¿Y cuál es otra chica para él? Esta noche sabremos algo más. Aquello es un... Sí. Aquello es un farol. Bueno, cuando estemos por ahí arriba. Absolutamente nada. Los rusos llevan mucho tiempo con él. Y por fin a ellos. ¡Jeje! ¿Y por eso no tienen que cumplir las normas? Las normas las crean ellos, hermano. Tú síguelas y agacha la cabeza. Voy a ver cómo está todo abajo. ¿Me has visto? Vaya hombre. ¡Vaya hombre! ¡Joder! Qué mal ha ido todo esto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguno más? ¿Ya? Bueno, podría haber ido peor. Podría haber muerto. Eh, 4 de 5. Nada mal. En realidad es 4 de 15. ¿Te imaginas? Y verás cómo me dejo uno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Piezas! 65 está bastante bien por pulsar un botón varias veces. Ahí ya he cogido la munición, ¿no? Me suena... Bueno. Esto... Ah, vale, no. Vale. Ese no... No, vale, no. No es un farol eso. Ahí tampoco... Nada. No hay nada. ¡Ni! La historia de Gímico es un poco triste. Pero no triste de sad de llorar, sino triste de que no importa. ¡Falores de cristal! Vaya, hombre. Ha sido difícil. El último era... El último era gratis. ¿Me he dejado algo? A ver, nada. Flechas. Baja sigilosa. Vale. Aún no se hace ruido, ¿eh? ¿Has encontrado algo en el teledón? No. Absolutamente nada. Toma. Eh, cuidado. Esto llega muy abajo. Hasta las cuevas marinas. Vaya. ¿Cuál se ha salido? Nada. No lo creo. Si le veo un flechazo ahora lo van a ver, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, no mucho, ¿eh? Pero... Vaya, hombre. Vale. ¿Cuál queda? Ahí está. A ver, he matado a tres tíos con tres flechas. No sé yo. ¿Hasta qué punto? ¡Nie! Momento. ¡Ah! No sé cómo se ha llegado a incendiar eso, pero la gente que había ahí se hubiera muerto. ¡Oh! ¡Papelones! Cuando nos falamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia. Este es de Nicolai, uno superiente de la isla, el padre de Matías. En mi momento me he conocido. Eh... Tuve un temporal de viento y lluvia durante días. No podemos justo ir en un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiera atrapado una mano enorme. Justo cuando en la temporada estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabían nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad cerca de la isla y nos ofreció a la salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo al instante los mató ahí mismo. El padre Matías no parece estar enfadado y tiene más intenciones. Se le veía sosegado y muy decidido. En ese momento, manchado con la sangre de mis cámaras, supe que jamás me enfrentaría a él. ¡Madre mía, la música! ¡Qué salto ha pegado! Mira, un far... Si hay un montón de faroles. Ah, esto es para incendiarlo, ¿no? ¿Llego? Sí, ¿verdad? Y... Total, eso no da nada, salvo experiencia, ¿verdad? Va el chorrado. ¡Dámelo! Esa es una reliquia de esas. Un abanico de seda. No podía usar tanto un aldeán. ¡Hala! Ya está. Eso hay que encenderlo, pero no tengo fuego. Aquí hay. Bueno, pero no puedo subir la... No puedo subir la antorcha, claro. Meh, ahí se queda. Pues si ahí intento escalar, se me apaga, ¿verdad? Ah, pues no. Mira tú, qué bien. ¿Me puedes llevar la antorcha y disparar la pistola? Es que me gusta el arco. No sé, al fin y al cabo es Tomb Raider. Oye, ha llevado un arco. Mentira, llevaba pistolas y cosas. Es una maestra en las armas. Vaya, hombre, tendría que haberla encendido a lo mejor. Ah, pues no. Sí, me está costando mucho. Solo estoy dando al botón de hacia adelante. No hay ni quick time a ver ni nada. Está bien, porque está llena de heridas. Y se le nota. Pero luego te pega... Ya digo, te pegan un tiro y... Bueno, pues te lo comes. No hay ni que te haga. O no. Me la pierna. Mio, oriso. Gracias a Dios que estás mi madre. No la toques. Ya, hombre, es un problema ¡No! ¡Oh, vaya! Sí, pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antistéptica También estaba en la mochila Mierda Exacto, ven aquí Venga, un abracito Ahí le da un abrazo ¿Dónde vais? No, 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 no Ir a la hoguera, ¿no? No sé, que se suba un punto de habilidad Idiota del norte lo ha llamado Vale, vale, vale Es por ser canadiense Bueno Bueno Deja de decir gracias a Dios Lo hice todo el rato Qué creyente Sí, sí, tú déjalo solo ahí No lo puedes dejar solo, ¿eh? Se lo comen La manada está por ahí arriba Le da un flechazo Que le puedo dar, ¿eh? Le podría haber dado ¿Qué hay que hacer? ¿Llegar hasta la manada? Bueno, tengo bastantes restos Podemos subirnos un... Un puntete Aumenta la cadencia de tiro Venga Cadencia de daño Lo mejor Lo siguiente será munición Ya más adelante ¡Ay! Que me muero Hay que ir para allá ¿De verdad vas a dejar solo, niña? ¿Se va a morir? ¿Qué es eso? Ah, vale Eso, vale Eso se hace más adelante ¿Llego? No A lo mejor llegaba Yo qué sé Podría haber ocurrido Qué sé yo, tío ¡Paga! Vale, si no tengo fuego Mucho estás dando de sí Esa antorcha, ¿eh? Es que esto era algo, ¿verdad? Sí Hay que ir iluminando Los cacharros esos Uno de diez Me cago en la leche Bueno, da experiencia Solo con hacer uno Da experiencia Así que No está mal Esto se puede incendiar, ¿verdad? Vale, esto se... Bueno, no Un cuervo ¡Presagio del mal! Wow Nada, eso es GPS Son como tesoros Pero es GPS Nada, son objetos Que simplemente los pillas y ya está ¡Qué suerte Eliminados Sea lo que fuere Necesitaba beber! Un sorbo A ver qué tiene Aguardiente Joder, me tomo una cervecita ahora, ¿eh? Pero no va a ocurrir Estoy en servicio Después de la semana Por fin me han conseguido Una audiencia Con suma Ah, vale, vale Un pergamino antiguo Para hacer coger la visita En el embajador Imperio Chino A la corte de Reina del Sol Debo considerar que nunca he conocido En serio, este papel está aquí A la altura de los otros He conocido a una mujer igual Hermosa pero inscrutable Incluso calculadora Aquí no me está escrito esto Porque lo lees, ¿clara? Siempre va a acompañar A las autoridades del Sol General de sus acertidos Es el único hombre en su servicio Cuando nos hemos reunido a solas Me he dado cuenta La reina No es lo que aparenta ser Mi señor me ha enviado Para espiarla Y evaluar el poder de sus ejércitos Pero ahora siento que ella Es la que me evalúa a mí Quizá mi señor Haya subestimado el pedido Que entraña Yamatai Aunque no puedo determinar El verdadero poder De la guardia y de la tormenta Tienes la sensación De que no podemos Ya tomar la ligera A la reina del Sol Un imperio poderoso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, esto es para encender eso Y de ahí enciendes lo otro Me cago en Pensaba que tenía el arco Iba a apuntar No se pone el arco por defecto Si llevas la antorcha Se pone el otro La pistola Joder Era necesario Yo hubiera saltado normal Ah, 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 ah Ahí se me ha apagado Ah Niña Jaegi Cago en la leche Qué susto Me asustas más tú Que el clima Me ha ido enciendo esto Por si acaso ¿Decides? Ay, ay, ay Joder Pues pocos santuarios he visto yo Si había Si había diez Ay Si había diez Encendido uno Eh Eso es una tumba Ah, vale Un tesoro GPS No sé Tumbas Tumbas Ah, 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 ah Ah, me cago en la leche Es verdad Necesito para escalar Qué perra Bueno, ya sabemos que está aquí Te la señalan Vale Y por ahí igual Tenéis tu escalada Y todo eso Sí, a esto Lo tendré que repetir Entero Si quiero coger las cosas El juego está hecho Para que te lo pase dos veces Entero Para que vayas de hoguera en hoguera Dos veces Suena Ah, la señal de alarma Qué perro Le metí un tiro en el lomo Si los vas a matar a todos, Lara ¿Qué me estás contando? Y por si acaso Unas piecitas Vale Ahora tengo que llevarse el arroz No hay nada No Son huesos humanos, eh Poco se ha dicho de eso ¿De dónde sale el cuchillo? Ah, la flecha Es una flecha Digo, cuchillo no tienes No, puedes saquear Gracias Sí, sí Acabo de morir Pero mi lobito No me lo quita nadie Ya está Este es el terror De la cueva Joder ¿Será que he jugado Muchos videojuegos? Porque es un poco Excepcionante No, no, no No sé hasta qué punto puedo saltar a sitios de estos y matarme Estoy vivo Viva, perdón Interpreta a una chica Ahora me darán la cuerda, ¿no? Bueno, la cuerda o la escalada Es que no sé lo que me van a dar Una de dos Hola Toma Un ibuprofeno Oh, Dios mío Estoy curado Vale Vamos a venderte Y ya está Has hecho unas fritatas Joder, qué hambre tengo Me haré unas fritatas No está mal ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh ¿Qué es el Nineveh? No estamos nada comparado con una botella rota ¿Qué es el Nineveh? Camarera, entiendo Un bar de mala muerte Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones No, si ya daba por hecho me iba a tocar a mí Me estaba oliendo Eso iba a decir Eso iba a decir No puedes hacerlo, Lara Después de todo Eres una croft Creo que no soy de esa clase de croft Sí, lo eres Hombre, no Joder Mira, un pico Pero todavía no lo sabes Pero todavía no lo sabes Pues espero aprender rápido Solo Ten cuidado, Lara Es que me está dando frío Esto me da frío Voy Piolet, no Herramienta obtenida Igual es mejor que pruebes primero el violete en esa pared de piedras Igual es mejor que me dejes hacer mi trabajo Te jode ¿Qué? Es que de aquí No, pues esto me requiere el rango 2 Joder, vale Realmente tienes poca personalización Dijes cuál Pero No hay muchas Aquí pues no tengo nada Vaya, hombre Me gusta el arco, tío Me gustan los animales Pone solo a su mato Ah Oh Algo aquí Ah, un tesoro GPS de esos Bien Allí no puedo ir Entiendo ¿Qué? ¿Cómo se escala? A ver si Podrías hacer así O hacer así Que es como mucho más rápido Te la juegas Pero es mucho más rápido No sé si se le puede matar al cuervo, ¿no? No me ha puesto rojo la La esta A ver si aquí ya lo tenía todo Bueno, por aquí no Es bastante gracioso Que con el pico avances un huevo de rápido Tumbas Ahora sí la vamos a hacer Ya tenemos el pico Siempre la enciende sola Yo no la enciendo Tampoco te deja cambiar Es que entiendo que esto es una pantalla de carga Para cargar la tumba Para descargar aquella zona Entera Porque todas las tumbas tienen entradas Y chungarra Joder Nada Necesitan que pases por ahí Iluminado Para que no corras mucho Un pequeño trugo De videojuego De programador Tumba de los índigos No de los índios De los índigos Y aquí te apagan de nuevo la La entorcha Hay que quemar los cadáveres Ah, vale A ver, no, no tengo Bueno, vale Vale, entiendo que hay que poner un peso En la cacharra esta Para que Ahí Pero que peso No es como si pueda No es como si pudiera Desengancharlos Ah, vale Vale, ahora los Entiendo que Puedo Quemarlos Ah, no Ah, vale Lo cual los elimina De la faz de la tierra Porque la conservación De la masa No funciona aquí Y ahora eso Eso pesa más Y me levanta Ah, pues no Vale, así, ¿no? Se entiendo que hay que subir ahí arriba Para luego venir aquí Porque así no llego Pero entonces hay que empujar eso Ah, vale Como se levantaba más Ahora Esto estará construido En honor a su sacerdotisa Increíble Me encanta el gemido De placer Cuando Lara Encuentra cosas Vale Y ya estaría Uh, al de la montaña Mapa del que se ha encontrado Bien A ver Voy a poner una Un puntito de habilidad En Aquí Es que flechas No me hacen falta Ya te digo yo que no No es esta Por tener extra En animales Y Y plantas De momento no vamos a mejorar nada Porque así cuando me den Un arco nuevo O algo nuevo así Lo puedo mejorar Ay, no es por aquí Pues hoy He ido por el lado Que no es Ahí sí puedo engañar El sistema Para pasar Sin encender la antorcha Ah Ah, se ha vuelto La puta No te deja Tienes que encenderla Así o sí Pues si no necesito Encenderla Tengo la visión De Predator Mira Todos los videojuegos De mundo abierto Lo de Boom Bueno, me han puesto Las recompensas Y tal Que bueno Yo que sé Vale ¿Dónde está el siguiente Aquí hay un campamento Y aquí hay un mapa Así que vamos a llegar hasta allá Creo yo Y lo dejamos Un momento Ahora Mira Mira, hay un sacerdote De esos Oh no Porque este no es un enemigo No me lo marca como enemigo Dale Ha estado bien ¿Cómo llego ahí? Arriba Ya me ocuparé Fuera de cámaras ¡Nyaka! Bueno, envío 10 me da 15 Ojo Ya Tesoro Una especie de mortero Usado seguramente para preparar hierbas medicinales Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero Espero que... No Alguien se ha comido un señor Joder Aquí no hay fuego Qué problema I feel it in my fingers I feel it in my... Vaya hombre No hay fuego Jope Taka Cuatro piezas Un cuervo Qué triste Eh A ver, entiendo que luego te sobran piezas Hay más piezas que cosas que personalizar Madre de Dios Cómo me la he jugado ahí Ah... Hostia No estoy ni de coña aquí Cómo se va ahí O sea, es arriba Pero aquí hay un campamento Quiero ir a ese campamento No, no, no Eh, mira No, me lo he saltado Aquí No, aquí es otra cosa Que también tiene tesoros y tal Ya volveremos Pero no es aquí Es a la altura de la reliquia ¿Dónde es? No creo que se bajó la cascada Ah, es por allí Ah, vale Pero no tengo para llegar Parece que requiere un Un algo No puedo llegar ahí Prohibido expresamente El embajador Hablando en el palacio He salido para hablar con varios De los ciudadanos que habitan la isla Veo cumplir con mi deber y averiguar la verdad Las historias que me han contado resultan difíciles de creer No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual Dicen que ya contó a su antojo el sol y la lluvia Que las tierras son fértiles gracias a ella No hay duda de que todo eso es absurdo Pero de dónde vienen todos los rumores Así como contó a su pueblo Alimentando primitivas supersticiones Los aleanos hablaban de ella con devoción Pero a la vez con temor Trata al pueblo con justicia Los impulsos están dentro de la raza noble Guardia de la tormenta Ahora por su seguridad Incluso hay quien le reza la reina La impresión de que para muchos no es solo una soberanada Difundir cierto malestar de la población Va a ser más difícil de lo que pensaba Vale, tengo que decidir qué hacer Porque no puedo llegar a esta tumba Me meto a esta y me voy a la O sea, tengo que llegar a una A un campamento Pero a ese no puedo Entonces tengo que ir a Es que a la derecha hay cosas Pero no es nada de esto Por ahí no puedo ir Así que tengo que venir aquí A ver Ah, es ahí abajo ¿Puedo llegar? Es que no sé si puedo llegar o no O sea, no veo bien cómo llegar Oh mía, un tesoro Pues parece desde allí Pero ahí arriba sí que no puedo subir ni de coña A ver, voy a echar un ojo Y si no, o sea, me la pinta como que puedo llegar, ¿no? Si no, estaría pintado de otra manera Pero claro ¡Adiós! ¡Madre de Dios lo que acaba de ocurrir! No, no parece que se pueda llegar Parece que es por ahí Si a toda la cuerda y tal Pero por aquí no creo No, yo quiero subirme a la caja No, Clara ¡Coño! ¡Vaya, hombre! Ahora tengo que coger huevos Vaya, ese sea este que sepa ahí Pero no puedo No llevo Pues que hago Sigo Se me va a hacer largo, ya ves Vaya, vamos a la tumba Si no, es que ya Si no, es que se me va a hacer súper largo Si sigo hacia adelante Lo he visto Y si lo veo, lo cojo ¡Ay, Dios! Espera que me mato Aún me mataré Y apareceré en la... Claro, pero a veces no se guarda el progreso Así que no me vale ¡Uf! No, por aquí no es ¡No, enciendas, Clara! Es por el morbo, eh Me da igual Joder, eso aquí Vale, aquí Solo voy a la hoguera guarda y lo dejamos Pues, na Aquí se... Lo voy a dejar aquí Ala, un saludo Hasta la próxima Adiós